El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha subrayado la posición y las políticas de China sobre la región de Taiwán, a la vez que calificó la visita la pasada semana de Nancy Pelosi a la isla como una farsa política y explicó lo que el gobierno chino ha aprendido de este episodio. Wang reiteró que China continuaría trabajando con la comunidad internacional, luchando contra las interferencias externas y las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores realizó estas declaraciones en la ciudad oriental de Qingdao, en donde se reúne con su homólogo nepalí.